tenemos que llegar a este extremo de llamarlos porque estas son cosas habituales ya con el tema del servicio de GESA. No es la primera vez. Un viento que coge, nos quedamos sin luz. Siempre suelen pasar muchas horas, pero esta vez fue peor. Fueron 18 horas sin luz. Una total de parte de la empresa. Reclamos empezaron a ser a 18 horas, donde nos decían de que ya venían las cuadrillas, de que las cuadrillas se cegaban, de que había corte, que había caída de poste, que había demor por el temporal. Bueno, así te puedo dar un montón de reclamos de todos los vecinos, no solamente el nuestro. Hasta las 6 de la mañana que se fue el CEREMO, el servicio acá no había aparecido tampoco las cuadrillas. Estábamos en total abandono. Empezamos a llamar a la mañana y nos empiezan hasta audio. Decían que las cuadrillas se habían ido a Ledesma. O sea, cosa que me parece algo insólito, porque calculo que cada departamento debe tener su propia cuadrilla. Que estaban solucionando el tema de los transformadores, de los generadores, las caídas de postes. Si bien, en un comienzo, nosotros podemos entender, vos ves, te vas de acá hasta la ciudad, que estamos a 5 minutos, vos ves el abandono de los postes, que sí se están por caer. En definitiva, Luz regresó a las 12 del mediodía después de denuncias hasta en la SUCEPU de algunos vecinos. ¿Y qué? ¿Y qué es la SUCEPU? ¿Y qué es la denuncia? La recibieron a la... La recibieron a la denuncia, pero... ¿Verd? ¿Y qué es la denuncia? ¿Y qué es la denuncia? ¿Qué es la denuncia? ¿Verdad? ¿Cuándo se ha dado el mediodía? ¿Te demoraron 5 minutos? ¿Pueren cambiar dos cables? ¿Y qué nos restituya la luz? A todo esto, hay pérdida. Obviamente, acá hay comercios, hay pérdidas de... Realmente, no, he tenido pérdidas de alimentos. Y el agravante de que acá vos te quedas sin luz y como ves, vivimos en un monte, sin un ventilador, sin... Come los gichos. Ahí empezamos con el dengue. Entender, tenemos toda una cadena. Pero esta vuelta fue una desidia de la empresa. Realmente. Y ustedes, como particular, también tenían todo en el área y básicamente ya no... Es más, te mostré las fotos como me quedó la verdura y perdimos. No sé, todavía no he leído en los grupos si hay alguna artefacto roto que suele pasar. Que suele pasar. Esa había baja de tensión que suele pasar. Acá es muy común si hagamos la luz ni que estaríamos viviendo en Belgrano ni la bache y tenemos el peor servicio de Jujuy. Oye, ¿cuántas una boleta? Y una boleta hay vecinos que para... Yo aquí personalmente me llegó 20.000 pesos. Hay vecinos que viven una sola persona y les llegó 15, 16. O sea, son boletas bastante importantes. Y con el agravante de que acá nosotros tenemos el agua que nos produce agotini que todo se me deja con bombas. O sea, que se queda sin agua. Se queda sin agua. Es toda una cadena. Y con el calor no puede que se quede tomar agua. No puede que se quede tomar agua. No, no. Por eso, ese es un tema y llegamos a punto de tener que llamar a los medios de comunicación para que se haga público porque no... Y a medida que el crecimiento poblacional, porque habrás visto que hay un montón de valles nuevos, a medida que va creciendo nos va empeorando el tema de la luz. Es más, hace una semana entró un pedido con la autorización del municipio de San Antonio para pedir el corte de los árboles, de las tipas que las podas las tienen que hacer ellos justamente para evitar este tema porque acá como hay mucho viento, la tipa es un árbol que se quede. Entonces, en verdad, ni una semana sin esto tuvimos los mismos problemas. ¿Qué caras? Está escuchando si tienen alguna duda desde sur. No, bueno, solamente me parece que es importante visibilizar todos los inconvenientes que generan estos cortes y como bien decía esta vecina, la tarifa que se paga por boleta es bastante cara para el servicio que se compra o mejor dicho para el servicio que se brinda. Ahora, también estará el tema de ver si se unifican reclamos de todos los vecinos. ¿Cómo está eso? ¿Si se van a hacer presentaciones de nota para ver algún reconocimiento de todas las pérdidas que redundan lo económico? ¿No? Mira, tengo que hay varias presentaciones, o sea, varios hicimos las denuncias porque ahora te dan un número por WhatsApp. Sé que hay varias denuncias por los vecinos, por un grupo que tenemos, pero seguramente sí. dando algo más formal entre todos los vecinos para que nos den una solución porque también los transformadores es todo un tema, viven explotando y son transformadores viejos. O sea, lo atan con alambre y siguen hacia el próximo corte. O sea, no hay mantenimiento, no hay inversión ni nada para mejorar. No, 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 tranquilamente ustedes pueden ver el cableado de acá a Jujuy es todo viejísimo, los postes a punto de caer, por eso en un momento nosotros entendíamos que posiblemente podría haber sido como ellos decían, una caída de postes.